El cerca del 40% de agua que se desperdicia es debido a las fugas que se tienen junto con las obras de infraestructura hidráulica para garantizar el abasto de agua. También se van a tener que modernizar plantas potabilizadoras y saneamiento, campañas pendientes a fortalecer el cuidado del agua y el aprovechamiento de ella. También tenemos la contaminación de las fuentes de suministros como tenemos el río Lerma. Faltan políticas públicas para el aprovechamiento y cuidado de ellas. También se tendrán que impulsar el programa de reforestación con la participación ciudadana porque todos tienen ese derecho y el gobierno tendrá la obligación de atender las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos.